Bueno amigos, estamos de regreso, vamos a jugar ahora contra Shad y Morton. Voy a cambiar mi mazo un momentico. El costo de su mazo es del 982, así que tengo que mantener mi mazo por debajo de eso. Así que esto va a ser un poquito divertido. Ahora vamos a poner, a regalar esto un momentico. Poner las cartas. La sección de abajo es que las cartas son las inmortales. Que debe estar aquí el caballero Slate, Slate Warrior, guerrero. Voy a poner tres de estas. Tres de los... Tenedor de almas. Tres de estas. 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 A ver, te tengo un 21 ya. Así que el líder voy a poner el... El ídolo Kharat. Así como quieres. Como creo que se llama esa carta. En español, no sé. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno. Ahora vamos a usar algunas cartas que tengan un costo un poquito bajo para... Ojalá que nos puedan escuchar a mi familia hablando. A ver. A ver, ¿qué más pongo? Tengo que poner algunas cartas para poner mis cartas más poderosas. 300 puntos más fuertes. El Mega Morphe está aquí. También voy a poner... Poción paralítica. Ya tengo 30 cartas ya. Voy a poner... Tres Ligre más de una... De una sirena. Voy a poner tres controles numéricos. Voy a poner tres... Ah... Rompe... Rompechizos. Curse Break. Y voy a poner... Y voy a poner... Un Magic Truck. El deck no parece muy fuerte, pero debe hacer el trabajo. Porque lo que... Estoy tratando de hacer es que la mayoría de los niveles se convierta en un nivel de Crush. Para que él no tenga chances contra mí. Así que esto no debe tomar mucho tiempo. El tiempo que me pasé sin hacer videos fue bueno para mí, para mi español. Me siento mucho más fluido. Lo he estado usando mucho más recientemente. Así que vamos a poner... El Sirviente del Catabolismo. El Defensa boca arriba. Para casi todos estos turnos puedan recuperar una estrella de... Una estrella más. Para poder sacar criaturas más fuertes. Eso es bueno. O sea... Para apresurar mi vaso. Ok. Así que ahora vamos a sacar... El Caballero Slick. Guerrero. Ya perdió prácticamente. Porque no se movió. Esto es lo que no entiendo. Esto es muy, muy, demasiado fácil. Demasiado fácil. A ver, vamos a ver qué hacemos. Llegó su carta quieta. Así que eso no fue bueno para él. Vamos a ponerlo. Vamos a botar esta carta. Ponernos. El Yawz del... No sé cómo se dice esa carta en español. Un nombre bien extraño. Ahora las dos se ponen un estrés. Se ponen un cliente con más fuertes. Lo ataco. Dos mil novecientos puntos de vida. Por eso un Voodoo lo pierde ya. Porque no tiene duda por eso. A menos que use una trampa. Para paralizarme o algo. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Me trató de atacar. Ahora cogí el control de su carta. No, no tiene chance como está a mí. No, no acabo de entender esto. Mi peso me duele. Oh, ya. Sobre todo tengo que atacar el LL. Tengo otro caballero. Estos guerreros. Vamos a poner para atacar la carta. Si está por acá abajo por lo menos. ¿Sabes? Por diversión. Ahora es por lo menos una animación de ataque o algo. No sé. Ve el algo entretenido en este video, ¿no? Porque no podemos estar quedando tan fácil todo el tiempo. Se vuelve un poquito aburrido el video. Esto es la que me gusta. Se ve muy poderoso. Muy, muy poderoso. Como yo. Como yo. Me duele el peso. Por eso estoy tomando agua. No, no el peso. Es como que tengo un catarro. La ganta, me duele. Me molesta. Los 1900 y ganamos. Ahora el próximo duelo de NXT contra el abuelo de Yugi. El que usa el mazo de laberinto. El laberinto protegiéndolo. Y usa las cartas de exodio. Así que contra él debo usar las máquinas. Un mazo de máquinas. Ah, casi los cojo los tres. Sin tratar. Debo usar un mazo de máquinas. Para que puedan cruzar por el nivel de laberinto. Eso debería ser suficiente para ganar de él. El costo de su mazo es 1,078. Vamos a guardar el juego un momento. Y el próximo video va a ser contra el abuelo de Yugi. Así que hasta luego, amigo. Gracias por ver este video. Y los veo en la próxima parte. Adiós.